Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Miosotri del Carmen Bilorio Almanza. Miosotri, ¿qué es lo que ha pasado con tu hija? ¿Una supuesta violación? No hay ninguna supuesta, porque si hubiera sido supuesta, su familia no anduviera atrás de mí ofreciéndome dinero. Porque ellos hablan de una moral con la cual han crecido, pero yo me he criado solo y sin madre y no acepto un peso, porque entiendo que no tiene precio lo que ese señor me ha dado. ¿Qué vínculo tenía el señor con la niña? Yo vivía con su sobrino, vivo con su sobrino actualmente, tenemos 13 años. Él llegó separado de su esposa, hace como 4 años. Comenzó un cariño y una relación que cuidaba a mis hijas. Yo no he querido aceptarle un peso a nadie, ni chantaje a nadie. Ellos me hicieron un expediente en la fiscalía, diciendo que yo mataba a mis hijas, que yo las dejaba, que las drogas, que esto... No importa, como familia usted tiene que decir lo que usted quiere. Pero como hay un caso que está abierto, usted va a quedar vergüenza, porque todo lo que usted habla aquí, aquí se queda. ¿Qué tú esperas de la justicia? Justicia, no quiero 10 pesos. ¿La niña fue violada? La tengo en la fiscalía ahora mismo con un psicólogo. Está evaluándole un legista, le evaluó. Claro, le evaluó un legista y está en manos de psicología. ¿Certificó que...? Quiero decirle a ustedes como medio que le agradezco mucho, que veo que no hay imparcialidad. Y que si yo tengo cosas que debo de corregir, ya la fiscalía me mandó a charla y a N.A. ¿Usted puede corregir todo? Voy a cambiar todo, pero quiero justicia. ¿Esto se llama la persona que acusa de esto? Daniel Lora. Háblanos de la decisión de hoy. ¿Qué tiene que ser? ¿Se defendió la audiencia? La defendiaron para el jueves. ¿Para el jueves? Medina Marcia, Medina Marcia, tiene esta maría de jueves. ¿Qué te espera, Daniel, de la autoridad? Que se sepa toda la verdad. Soy inocente, inocente. ¿Usted quiere hacer un daño, Daniel? El aplazamiento de Daniel, ¿a qué se debió? Buenos días. El aplazamiento se debió a que la fiscalía no citó a la víctima, a la señora Amios Sotis, que estábamos convocados para el próximo jueves a las 9 de la mañana. ¿Cuál es la acusación expresa contra él? La acusación es un 309-330-331 del Código Penal Dominical. ¿Su nombre, doctor? Silvio González. Muchísimas gracias. ¿Se presentaron los dos querellantes? No, no se presentaron, por eso se aplazó. ¿El nombre de tu representado? Daniel Lora Gómez. Muchísimas gracias. Yo te puedo decir que aquí estamos reunidas, toda la familia, lo que vivimos aquí, lo que también estamos reunidos aquí. Pero se reemplazó la audiencia por un tipo de que la querellante no ha hecho algo de presencia. ¿Cómo se piensa de la acusación? No, yo no tengo nada que opinar en cuanto a eso. Dios sabrá lo que va a pasar en usted. No sé por qué, no ha venido, no sé. ¿Cómo se espera de la justicia? Ana Felicia Gómez. ¿Y usted es? Ana Felicia Gómez. ¿Usted es de Daniel, qué es usted? Su hermano, déjame quedarte eso. Yo soy su hermana mayor. No, reconocemos eso. ¿Qué usted espera de la justicia dominicana? Que investigue, que investigue y que se aclare esto. Eso es lo que queremos.